hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega león versus querétaro por la jornada 14 del torneo clausura liga mx 2024 las esmeraldas verdes guían a este encuentro tras ganar 1 a 2 frente a unicaxa mientras los gallos blancos vienen de vencer por la mínima diferencia ante juárez en su último juego quedaron empatados 1 a 1 con goles de josé zuñiga y fidel lambriz este partido está programado para el día sábado 6 de abril a las 5 de la tarde hora de méxico marco alonso estaría en la órbita del atlético de madrid el futbolista español terminó su ciclo contractual con fútbol club barcelona y se convirtió en un agente libre por lo que ya tendría todo arreglado con un nuevo equipo de la liga se tratan del atlético de madrid quien ha mostrado interés por el lateral esquiado español y éste llegaría al cuadro que dirige dio simeone con costo cero tal como lo hizo cuando llegó del chelsea cabe recordar que alonso también puede actuar de carrilero por lo que también serviría para rotar a samolino o a rinildo si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo